Si vamos a atender el caso de la vecina María Isabel Ferreira. María Isabel nos dice Buenas tardes, mi nombre es María Isabel y formo parte de la Junta de Condominio en una residencia en Las Palmas, eso es en el municipio Libertador, en Caracas. En este momento estamos presentando problemas con dos propietarios que deben más de un año de condominio. Quisiéramos ver de qué manera podemos actuar. María Isabel, lo primero es conversar con esos dos copropietarios, no tenerlos en un saco a ambos, seguramente son casos diferentes. Vamos a determinar con ellos cuál es la circunstancia que explica este atraso. Ahí tienes varios caminos, dependiendo de lo que ustedes indaguen, si es un vecino que él suele ser moroso en diferentes planos de la vida, no es responsable de sus bienes, de sus propiedades, pues allí el camino de inmediato es el camino legal, el iniciar con un abogado un breve proceso de cobranza extrajudicial para ver si él está de acuerdo en llegar a un arreglo y pagar o si no iniciar la demanda por cobro de bolívares. La Junta de Condominio sostiene una reunión, en esa reunión se levanta un acta en el que se autoriza la actuación judicial contra ese copropietario, eso tiene que asentarse en el libro de actas de asamblea que va a ser presentado como prueba, además de los avisos de cobro, esto que llamamos el recibo de condominio, estos avisos de cobro que tienen carácter ejecutivo, que son el fundamento central para una demanda por cobro de bolívares porque ellos son como una letra de cambio, como un pagaré, se acuerda de esas figuras y usted al presentarlo se sabe que esa persona tiene una obligación económica con el condominio. Si usted descubre que es un moroso contumaz, que es un moroso que no va a haber oportunidad de conversación, de búsqueda de alguna opción con él, entonces usted tiene que actuar de eso, ustedes como condominio tienen que actuar de esa manera. Si por el contrario, uno de las dos personas o las dos personas tienen unas razones de peso, la conversación tiene que derivar a, bueno, tienes que buscar, recomendarles a ustedes que un familiar en el extranjero, que un amigo en el extranjero, que algún relacionado aquí en Venezuela cubra la deuda que ellos tienen para no tener que demandarlos por cobro de bolívares, sino que se pongan al día. Pueden organizar una venta de garaje, pueden organizar una recolecta con sus familiares directos, que les den cosas para ellos poderlas vender en una semana, en dos semanas, organizar algo en la sala de fiesta para que ellos puedan vender estas cosas y puedan ponerse al día en el condominio. Y esa familia tiene que plantearse cómo se va a convertir en más productiva, porque la hiperinflación y la dolarización van, llegaron para quedarse por un buen tiempo. Hasta que no haya medidas que vayan al fondo, que ataquen, que nos permitan revertir estas dos condiciones malignas en nuestra economía, pues la vamos a tener presente. Así que no vale la pena, quedarse sentado o de igual manera en en estas circunstancias, sino que hay que reconvertirse, hay que repensarse y si usted no y si esa familia no ha podido pagar hasta ahora, bueno, tienen que ver sus miembros, quién de ellos va a arrancar con un emprendimiento que sea posible, que tenga un producto mínimo viable o quién de ellos se va a ser aliado comercial de una empresa o si pueden salir a buscar trabajo en alguna de las de las iniciativas económicas que están floreciendo también en Venezuela, porque si como hay una situación de decrecimiento y depresiva desde el punto de vista económico en un gran sector de la economía, también hay sectores que están saliendo adelante, que se están reconvirtiendo o que han visto oportunidades en la situación de crisis, o sea que hay oportunidad de trabajar, hay oportunidad de emplearse en otro tipo de empresas. Entonces, vecina María Isabel, esa sería nuestra respuesta. Ustedes por supuesto, te recomiendo María Isabel, entra en el canal de YouTube de Micondominio.com TV, allí vas a encontrar la orientación que dan abogados como Enrique Herrera Silla, como Tibaira Altuve, como la doctora María Alejandra Parra, que es una experta en la materia, sobre cómo hacer esta cobranza extrajudicial o cómo hacer una demanda por cobro de bolívares. Si el moroso es un moroso sistemático con el que no hay posibilidad de un arreglo, la demanda por cobro de bolívares que funciona en Venezuela funciona. Y lo segundo es que si el moroso vive una situación especial y particular, bueno, hay que ponerse en su situación, hoy por mí, mañana por ti, hoy por ti, mañana por mí, y hay que acompañarlo en el proceso de que él cambie, de que él busque la manera de solucionar su situación y que se ponga al día. Esta es nuestra respuesta para María Isabel Ferreira. Son las 8 de la mañana y 53 minutos. La invitación, María Isabel, es para seguirnos de lunes a viernes aquí en el espacio Micondominio.com, en la radio de lunes a viernes a las 8 de la mañana hasta las 10. Son dos horas diarias del programa estelar de Radio Comunidad.com, el de más audiencia, el de más impacto, el de más interacción en el que hablamos de convivencia, organización y participación comunitaria en Venezuela, especialmente en los condominios.